Aquí está el mejor sonido, Laser Disco Yo no pude suponerme lo que sucedió, era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor, entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado se sabe a bombón, amorcito con sentido de mi corazón Sin saber como ni cuando, surgió este romance Sin que yo supiera, ay, dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró, se atrapó por un bracito y al labio llegó Y dio un beso en estachito, de amor adormecido, cambió de pronto juego en el más dulce amor Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca, o si ya usa mayas también Laser Disco Show, asiento fiesta Sombrero grande y feo, el sombrero lleva plumas de color azul pastel Le gusta esquiar y pasear en lancha, y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando la cumbia Agujetas de color de rosa, y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas de color azul pastel El cariño que me das amor, lo traigo prendido aquí en mi corazón El cariño que me das amor, lo traigo prendido aquí en mi corazón Si algún día me dices que de mi te vas, tenlo por seguro que voy a llorar El amor que existe entre los dos, es un amor lleno de pasión Si tu boca arroja un beso a mi meta, yo le correspondo con dos o tres más Si tu boca arroja un beso a mi meta, yo le correspondo con dos o tres más Y me pregunta la gente indiscreta, que por qué te quiero tanto roqueta Porque tienes una cara bonita, porque tienes unos ojos hermosos Porque tienes una boca chiquita, porque nuestro amor es amor de locos Porque tienes una cara bonita, porque tienes un cuerpo que enloquece Porque tienes unas cosas que embrucan, que te de todo mi amor lo merende Pobrecito de ti Ahora me causas lástima Yo te quise en verdad y te fuiste de mi Solo por cambiar de sábanas Con algo otra infeliz Que se creyó de tus lágrimas Porque tu eras capaz con tal de conquistar Mentir con mucha facilidad Ah, el acuerro tira A la revés a mi con tu cara de hipócrita Y pretendes que yo sea la misma estúpida Pero debes saber que no soy la mujer que en un tiempo fui tímida Ya ocupé tu lugar y ahora te me vas Hala China o África A la revés a mi con tu cara de hipócrita Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgón, luz del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo me amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Pendiente, la diferencia está contigo, le-le-le-Laser Disco Con toda su fuerza rítmica Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgón, luz del sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien Quisiera que fuera un sueño Lo que es mentira que te ha sido, que fue una bromita tuya Que en tu corazón es mío Mi pobre madre me dijo, al verme tan mal herido En el amor siempre llanto, y lloró junto conmigo Ay, 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 ay Cómo me duele el corazón Todo por tanto amar A quien sólo mintió Ay, 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 ay Qué fue lo que falló Cuando la amaba más, ella me olvidó ¿Será que no debo darme por entero para no llorar? Mi pobre madre me dijo, al duerme tan mal herido En el árbol siempre llanto, y lloro junto conmigo Ay, 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 como me duele el corazón Todo por tanto amar, a quien solo mintió Ay, 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 que fue lo que falló Cuando la amaba más, ella me olvidó ¿Será que no debo darme por entero para no llorar? Aquí está el mejor sonido, Laser Disco Oh Rosa, Rosita, qué bien sería si tú fueras mía Oh Rosa, chiquilla loca, quisiera darte un beso en la boca Oh Rosa, Rosita, quisiera conquistar tu corazón Y estar juntito a ti toda la vida Oh Rosa, querida Ah, el acuerbo final Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estabas ciego, qué tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta Yo sé muy bien Que a tu lado feliz Yo estaré Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol Solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol LASER DISCO SHOW La continuación de lo fantástico Bailar es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Tú bailando en tu volcán A dos metros de fin Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Aquí está el mejor sonido LASER DISCO Y las frenéticas bailarinas Te va pidiendo un beso Y te sube por los pies Como algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Baja el acuerbo, Gina